Música Muy buenas a todos chavales Aquí estamos en este nuevo video Y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chicos como podéis ver en el titulo Hoy nos encontramos en un sorteo Un sorteo bastante bastante De hecho tocho por decirlo así Ya que creo que es una cosa que le va a gustar A bastante bastante gente y espero que participe A bastante gente como podéis ver Es un sorteo de 4 Banners, logos Y intros para vuestros canales Ya que no sé a mi al principio Me costó bastante empezar tener un banner Me acuerdo el primer banner Que estaba muy chulo y tal Pero ahora poca gente lo hace más o menos gratis Así que yo he decidido Hacer un sorteo Recordad chavales tenéis los canales De De la gente que me va a ayudar a hacer esto en la descripción Así que requisitos básicos Pasarse por suscribirse a mi canal Comentad Participo Ser activos en todos los canales Van a ser Mi canal y dos canales más Que nos van a ayudar en todo esto Ser activos por favor Ya que No quiero que estéis solo por Por decirlo así Por los sorteos Ya que También va a haber más a lo largo A lo largo de todo este tiempo A lo mejor cada mes hago un sorteo de una intro Un banner y un logo Así que depende de cómo la apoyéis Pues Haremos más sorteos o menos Bueno chicos Que deciros Ser activos Lo principal Estar suscritos a todos A los Tres canales Al mío y al de dos amigos míos De Jetbo Y Rapa Designs Que son los que nos van a poder ayudar A hacer esto también Así que bueno chicos ¿A qué me refiero con ser activos? Pues No solo estar aquí en el En el sorteo Porque esto es un factor muy en clave Muy clave Perdonad Ser activos En plan En cada vídeo que subamos Estar ahí Que si Comentando En plan No sé Estar al tanto del canal Ya que No sé Toda esta gente que no se activa En los canales Pues Tendrá menos probabilidades De ganar Así que bueno chicos Espero que os guste este sorteo Pasaros por los canales De los participantes Bueno De los participantes Madre mía De los colaboradores Que estarán en la descripción Voy a dejar todos los requisitos En la descripción Para que lo tengáis todo muy claro Así que bueno chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Ah y bueno chavales Antes de que os vayáis Venga Dios Pesado Que ya queremos nuestro banner Os dejaré unas pequeñitas Unas pequeñas muestras En pantalla De lo que viene a ser Como más o menos Van a ser los banners Los logos Y todo Para que más o menos Os orientéis más o menos Un poquillo Así que bueno Ya no os molesto más Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós